Muchas gracias y bienvenidos a La Esquina. Recientemente se ha hablado mucho, ha habido muchos titulares en el planeta, sobre el futuro de la humanidad vinculado a Marte y a la Luna, pero ya se están hablando de cosas más concretas y específicas. Y precisamente dos noticias que tienen y no tienen que ver con esto, se enlazan y hoy quiero presentárselas de manera que entre todos pensemos un poco. Le propongo iniciar por una primera que dio origen a este razonamiento. Veamos en pantalla. Aquí está el famoso cohete chino. Se lanza este cohete chino, los chinos están contiendo una estación orbital, el cohete pone lo que va a dejar en el espacio y después se pierde el control y va a caer en la Tierra, va a entrar en la atmósfera sin control. Se creó una paranoia, dónde iba a caer, etc. Los astrónomos serios del principio dijeron que las posibilidades eran ínfimas y efectivamente lo están leyendo ahí. Se desintegraba la mayoría al entrar en la atmósfera y después cayó en el Océano Índico y no pasó nada de lo que se decía que podía pasar. Pero bueno, por lo menos se estuvo como casi una semana hablando de esto. Continuamos. Bueno, a raíz de esto, varios medios de prensa en China han acusado a la prensa extranjera de, así mismo son sus palabras, sensacionalismo y exageraciones que solo buscan desacreditar al país asiático. ¿Y por qué la prensa china reacciona así? Bueno, sobre todo por esto que les voy a mostrar ahora. Veamos. Este hombre, Bill Nelson, fue astronauta, después fue senador demócrata por el estado de la Florida y ahora, después que perdió la última elección, entonces el gobierno de Biden lo nombró como el nuevo administrador o director de la NASA. Bill Nelson reprendió, y estoy citando a la agencia AP, al país asiático, a China, por no estar cumpliendo con los estándares de responsabilidad respecto a sus desechos espaciales. Continúo. Los países con capacidades espaciales deben minimizar los riesgos para las personas y las propiedades de la reentrada de objetos espaciales, así como, escuchen bien esto, maximizar la transparencia, transparencia, dijo, sobre estas operaciones. Bueno, dijo Bill Nelson, el actual administrador de la NASA, es fundamental que China actúe de manera responsable y transparente para garantizar la seguridad, la estabilidad y la sostenibilidad a largo plazo de las actividades en el espacio exterior. Seguridad, estabilidad y sostenibilidad en el espacio exterior, pide Bill Nelson. Continuamos. Sin embargo, vean esto, apenas dos años antes, marzo del 18, perdón, tres años antes, el presidente Donald Trump dijo, el espacio es el más nuevo dominio en el mundo para combatir la guerra, y se creó oficialmente el Comando Espacial de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Vamos a dejar la imagen esta aquí. Este es el logotipo, fíjense que dice Departamento de la Fuerza Aérea, Comando Espacial, es una rama del ejército nuevo que se ha creado para la guerra en el espacio, como dijo el presidente Trump cuando firmó su creatividad. Pero este Comando Espacial se viene trabajando desde la administración de Jimmy Carter. Desde los años de Carter se empezó a trabajar dentro del Pentágono en experimentos, en armas y tuvo un pico grande con la guerra de las galaxias de Reagan, pero después siguió con Bush y después siguió con Obama. O sea, que ha habido una continuidad con los años de Clinton también, por supuesto, durante todos estos años de trabajar en armas espaciales. No es algo que creó Trump, sería injusto decir eso, pero Trump firmó el decreto, se creó, y ahí está la frase, nuevo dominio en el mundo para combatir la guerra. Continuamos. Esta Fuerza Espacial consta de, ya acaba de crear 2.501 personas, opera 77 naves espaciales, incluido el famoso, ahora le digo por qué, Boeing X-37B, opera aviones robóticos espaciales altamente maniobrables, que tienen todos GPS y sistemas de ataques hipersónicos, esa palabra es clave, y se le asignarán en un futuro inmediato más de 16.000 miembros de personal activo y de la Fuerza Aérea. Dejen un momentico esto aquí. Este Boeing que ustedes ven aquí es un avión no tripulado, muy secreto, que se lanza, una especie de transbordador, sube, cumple misiones militares secretas, sin tripulación, en el espacio y regresa a la Tierra. Por eso es una especie de símbolo de este nuevo comando espacial, el Boeing X-37B. Continuamos. En un periodo de 18 meses, 1.840 palanquillas de 23 unidades de la Fuerza Aérea están siendo transferidas a la Fuerza Espacial. Eso fue en el 2020. En abril del 18, el gobierno estadounidense realizó un contrato, y todo esto va mezclado, por valor de más de 900 millones de dólares con la empresa Lockheed Martin para desarrollar este armamento. O sea, armamento para el comando espacial, incluyendo los famosos armamentos hipersónicos. O sea, como ustedes ven, miren, estos son datos tomados de publicaciones del Departamento de Defensa. Entonces, recuerden lo que dijo el administrador de la NASA de responsabilidad, transparencia, seriedad, estabilidad en las actividades en el espacio exterior. Esto, usted puede pensar que contribuye, que puede ayudar a todas estas cosas en el espacio exterior. Hay gente que piensa que no. ¿Por qué? Porque todas estas cosas llevan reacciones en cadena. Nunca se sabe quién empezó primero, antes o después, pero después que se anuncia esto, vienen reacciones en cadena. Continuamos. Aquí está. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ¿qué dijo? La expansión de Estados Unidos en el espacio representa una amenaza a los intereses rusos y requiere una respuesta de Rusia. El liderazgo político-militar de Estados Unidos abiertamente considera el espacio como un escenario militar y planea realizar operativos allí. Continuamos. Y por otra parte, la revista Scientific American publicó que China ha puesto en marcha lo que muchos expertos dicen que son pruebas adicionales de armas cinéticas antisatélites. Ninguno de estos lanzamientos posteriores ha destruido satélites, porque también quiero comentar que sobre China y Rusia se afirman muchas cosas, pero a veces no se pide el mismo rigor de evidencias y pruebas que se piden en otros casos. Se afirman, se dicen, se publican y quedan. Continuamos. Y también la revista Scientific American escribió, publicó que los funcionarios chinos insisten en que el único propósito de las pruebas es la defensa pacífica antimisiles y la experimentación científica. Eso es lo que dicen los funcionarios chinos y muchas veces no se presenta otra prueba. Aunque dicen, la revista, que una prueba de mayo del 2013 envió un misil chino volando a 30 mil kilómetros sobre la Tierra. Hay que ver estas cosas que son como son. Vuelvo a la frase original del administrador de la NASA, la transparencia que llevan todas estas cosas, porque se dice una cosa, se afirma, pero después nadie puede desmentir a los funcionarios chinos muchas veces, o los rusos cuando se le afirma que hicieron esto o lo otro. Puede que sí, puede que no, pero ¿dónde está la evidencia? Continuamos. Y ahora vean esto. Por años, Rusia y China han pedido la ratificación de un tratado de la ONU legalmente vinculante, o sea, que obligue, que prohíba las armas espaciales. Un acuerdo que el gobierno de Estados Unidos y otros expertos extranjeros han rechazado una y otra vez por ser una posibilidad falsa. Pero bueno, lo importante es que se hubiera llegado a un acuerdo, que se hubiera firmado y que todo el mundo se hubiera comprometido a lo que pedían Rusia y China, prohibir las armas espaciales. Pero bueno, no se logró, no se ha logrado todavía. Continuamos. Y la misma revista nos dice, como alternativa, Estados Unidos ahora apoya una iniciativa que está presentada originalmente por Europa, liderada por Europa, de establecer normas para conducta apropiada a través de, escuchen, la creación de un código internacional de conducta en el espacio exterior, de carácter voluntario. Lo otro era legalmente vinculante, esto sería voluntario. Hay una diferencia ahí. Sin embargo, al igual que el tratado de Rusia y China, el código no define, y ahí está uno de los problemas, exactamente qué es o no un arma espacial. Qué es un arma espacial no lo define, lo que hace muy difícil prohibir las armas espaciales. Qué cosa es un arma espacial o qué puede ser utilizado como un arma espacial. Como ven, si volvemos al inicio, si de transparencia se trata, bueno, imagínense que no se puede definir qué es un arma espacial, si de seguridad en el espacio se trata, si de conducta responsable, qué cosa más peligrosa, que proliferen las armas espaciales, que proliferen sistemas que no se conocen, que son secretos, y que la carrera armamentista se lleva al espacio. Y vuelvo al inicio, si estamos a punto de empezar el histórico momento de la colonización de la Luna y Marte, como todo parece indicar, vean lo que les preparé para el final. Aquí está. ¿Qué va a pasar entonces en Marte y la Luna? ¿Qué ley va a regir? ¿Va a haber armas, sistemas? ¿Se van a repartir zonas bajo la ONU, tratados internacionales, o por países, cómo va a ser? Nadie lo sabe. Ojalá sea para el bien de toda la humanidad. Termino la esquina y regreso a la mesa.